¡Adiós mira este! ¡Y que me tensa aquí con padeco! ¡Está loco! Después de tanto pecar, Paco apagó su cachimbo, pero se quedó en el limbo y no puede despegar. Vengan todos a ayudar, vengan todos a ayudar a que trascienda este oxizo. ¡Hagascarse el bolsillo! ¡Que padeco el más preciso! ¡Patequecente! ¡De los que empinan el codo te lo pone de este modo! ¡Sin caña no hay paraíso! ¡Se pilló el limbo!